Y la bondad de La Bats, 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 Rico, 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 Rico Tarturas sin hila al Jean, Paco Luis Boutin, Maquillaje de Sephora, Pandita y zupre. Eastern Perreo Supremo, nivel de típulo extremo. Relante la mamora ¡Ell bate la rata con mi bipol! Con las manos bien aún arriba Es con las manos de tu sitio con las bomba integral Arriba En el chismo con la bomba integral Oh, MatFA bien arriba borralo borralo tal y tal y tal y tal y la tengo con la mano a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando bajito oye que te paso tienes algún problema tienes un poco de esto de esto mami a mí me gusta tu descendencia entera